Vamos a esta parte, este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta, ven con las imágenes en el canal de YouTube de Yo, porque si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento de qué trata esta parte y ustedes lo ven allá. Luz María va a estudiar, pero cuando regresa a la casa, Dinora empieza a mandarla a limpiar y a cocinar. El marido de Dinora empieza a llevar a los amigos, a jugar póker a la casa y María cada vez se siente más incómoda. Dinora obliga a Luz María a dormir en otro cuarto. Ella ya tenía su cuarto, pero si no hace lo que ella le dice, la va a meter a un internado, si no hace lo que quiera. Así que no le queda de otra. Isabel le regala un oso al otro día a Luz María saliendo de la escuela. Cuando Inora se entera, se lo saca y la saca de la escuela. Así que Isabel se enoja ya que estaría faltando a la escuela esta tipa. Y bueno, va a buscarla, pero no la encuentra ya que la tienen encerrada. Dinora manda a Luz María a hacer las compras y ahí aprovecha para escapar e irse a vivir con Isabel, pero Dinora la denuncia a Isabel y se la llevan detenida. Pero Luz María cuenta que se fue por cuenta propia. También una abogada va a ayudar a liberar a Isabel. ¿Quién sabe en qué termina esto? La parte cuatro finales se los cuento en el próximo video.